... DJ bitch. DJ bitch. DJ disparé... No, ni nada, ni nada, ni nada. Ah, eso es. O sea, los ojos verdes, como que, ya la... esta patinito, ya. O sea, imagínate la rap, o sea. La rapa con ojos, el tipo normal. Ya. ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes los ojos que ves? Como que ya la vida más equilibrada Y cuando ya te las paga Paga y con ojos malos Ya cuando le pones el pelo Le pones la cara Le pones una nariz en el canal Y quítanla Y quítanla Y quítanla Y quema Le puedes dar peces En el labio Horrible Te quitas el labio No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video